Hola, ¿cómo están amigos? Qué placer saludarlos, los saludo con mucho gusto desde mi cabina, desde mi cueva El espacio donde, pues no sé, brota mi talento Si se le pudiera llamar talento El día de hoy vamos a hacer la voz de XFM y la voz de TeleHit Y pues vamos a ver, ¿no? Ustedes van a ser mi juez y me van a decir qué les parece Por lo pronto, pues vamos a darle, bienvenidos a Quality Studio Quality, Quality, Quality Studio, yeah Ok, pues vamos a grabar primero a TeleHit, ¿sale, vale? Ahí va, 3, 2, 1 En Playlids TeleHit tenemos Canción tras canción Los éxitos que serán el soundtrack de todo tu día No te lo pierdas De lunes a viernes a las 10 y a las 14 horas, México No te lo pierdas Sábado a las 12 horas, México Y domingo a las 11 horas TeleHit Música, siempre sonando Ahora, la voz de XFM, ¿sale? Va XFM, la cadena de radio juvenil más escuchada del mundo de habla hispana 65 emisoras de 8 países Cada canción, cada hora Lo que más te gusta escuchar Todos los días, en todo momento Ponte XA Un concepto de MBS Radio En Playlids TeleHit tenemos Canción tras canción Los éxitos que serán el soundtrack de todo tu día No te lo pierdas De lunes a viernes a las 10 y a las 14 horas, México No te lo pierdas Sábado a las 12 horas, México Y domingo a las 11 horas TeleHit Música Siempre sonando Ahora, la voz de XFM, ¿sale? Va XFM, la cadena de radio juvenil más escuchada del mundo de habla hispana 65 emisoras, de 8 países Cada canción Cada hora Lo que más te gusta escuchar Todos los días En todo momento Ponte XA Un concepto de MBS Radio Y bueno, mis hermanos Así es como quedó el trabajo de hoy Espero que te haya gustado Como siempre lo he comentado Aunque tengas tu estudio en casa Y ya tienes tu género Ya tienes tu estilo No está mal Incursionar Indagar Con otras cosas más Digo, dale uso a tu voz Ya eres locutor Bueno, sacale el mayor provecho posible Haz cosas maravillosas Tienes un gran talento Que nunca se te olvide Soy Miquel Cazador Locutor y productor De Quality Studio Producción Profesional Te invito por favor A que te suscribas A que compartas el video A que dejes tu comentario A que me sigas en mis redes sociales Por favor Estoy para servirte Y de verdad Muchísimas gracias Por estar En este pequeño espacio De un servidor Muchísimas gracias Bueno Pues cuídense mucho Y que tengan un excelente Excelente día Pásenla bien ¿Va?